Bueno chicos, acá estamos Bueno, pará, estamos haciendo una prueba Vamos a jugar al Alexa Hicksau Alexa Hicksau Vamos a jugar A ver si se juega Alexa Hicksau No tengo idea Pero vamos a cargar la tabla Y que le queda 40, no sé qué Callate Alexa Hicksau vamos a jugar ¿Y cuánto va a durar este video? Alexa Hicksau ¿Cuánto va a durar? Pará, Alexa Hicksau ¿La ponemos a cargar, Juli? La batería a 40, te aguanta 3 horas Ay, ¿por qué? Alexa Hicksau Bueno chicos, acá es como se Mira cómo se pone esta Ay, no sé qué poner Es un gatito ¿Qué tal? Ahí se pone Ya lo he completado ¿Acaso te dan Modelo? Sí, dente, cállate 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 Este iría por acá, ¿no? Este va acá Y este también va por acá Acá Vente a Hicksau Ay, son todos gatitos Perritos ¿Qué es esto? Ah, no Pero no quiero tocar esto ¿Qué necesidad es? No, obligarme A hacer eso Tratistán en mi pala A visitar Como Lo que va por Eso es un Aguante Xa Hicksau Chicos, carame A ver qué hora Recompensa por completar mundo No, gracias Chicos ¿Qué animales cookies Nos toca hacer ahora? Animales cookies ¿Qué mierda? Ah, son dos gatitos Ay, mira esto Qué capo No, soy un capo Yo solo sé el que va a jugar Hace mucho que no hacemos un video Cállate, Xa Xa Hicksau Si yo me llamo ¿Llamas Xa Hicksau? ¿Tú? Ay, cállate Qué bruto Yo voy a hacer la segunda parte de Granny Estoy mucho a las pelotas con Xa Hicksau ¿Qué pasó? ¿Por qué Xa Hicksau? Xa Hicksau Xa Hicksau ¿Y por qué te hacen? Ay, match Siempre te hacen jugar esas jueguitas Estoy muy riendo No sé A ver, ¿por qué entramos a ver Playstar? Para instalar una mierda Bueno Esto es Xa Hicksau No, salir Quiero salir aquí A ver, animales cookies Bueno, cheo A ver, animales cookies Ah, es un perrito Ay, yo la cabí No, pará, me confundí Qué tonto Esperá, esto me diría Ay, qué hace No, pará Xa Hicksau Ay, estaría por ahí Ay, qué tonto Qué tonto Ay, qué tonto No, no 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 No Xa no me O, que te juro ¿De dónde Xa Hicksau Vamos Xa Hicksau Carajo Mira, fíjate bien acá Mira acá ¿Qué? Fíjate bien por acá Mira ¿Qué? Mira Fíjate acá En este huevo es como una letra Mira Está como acá roto Mira Fíjate Mira Así fíjate ¿Qué? Se ve como algo Que te fijes así Eso ve como un quesito Mira Hacelo ¿Y qué? Que mires por acá Se ve como una cosa Con una luz ¿Qué? Pero sí, mira Poné Poné tus ojos acá Pero sí No veo Bueno Porque no Pusiste los ojos A ver Ahora te los animates ¿Qué? 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 ¿ feeling? ¿Qué? 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 Se le cayó los autores Ah no Vamos a jugar a otro juego Vamos a jugar al の El Por favor no juegaste Stickman Raper que es como un gta bueno vamos a jugar stickman ropero no dale no se llama stickman ropero no no se como se llama stickman ropero era exa gixau a qué vas a jugar no sé pero por qué entras a país y vamos a descargar algo exa gixau 2 o un juego de algo no mires no pero por qué me parece teclado no mire juli qué bueno chicos se termina el video chau no estamos en el video si mirá ahí está girando no dale no no mira esto es el tipo de ropero y si está descargando bueno chicos y ahora que hacemos nada chau se acabó el video